Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y el día de hoy me encuentro en el estado de Quintana Roo así que si estás pensando en visitar Cancún o Playa del Carmen o Cancún y Playa del Carmen y no quieres cometer los típicos errores de turistas que pasan la primera vez que venimos a un lugar como este quédate a ver este vídeo porque te traigo un recuento de los principales y por supuesto te contesto el que vale más la pena si alojarte en Cancún o en Playa del Carmen Cancún y Playa del Carmen son dos de los destinos más populares de México sus kilómetros de Playa Blanca, sus hoteles y su cercanía a destinos tan importantes como Chichen Itza, Tulum o los parques de Escaret los vuelven destinos básicos en el país se encuentran ubicados en el estado de Quintana Roo y a sólo 70 kilómetros de distancia el uno del otro para llegar a los dos el aeropuerto internacional de Cancún es la opción más cómoda un aeropuerto con vuelos nacionales e internacionales a destinos tan importantes como París, Nueva York o Ciudad de México y por cierto si eres nuevo en el canal mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares de México y el mundo para llevarte información que te resulte práctica para organizar tus viajes y bueno ya que tienes una idea más clara sobre esta área de México ahora sí comencemos con los principales errores y bueno cuando visitas Cancún o Playa del Carmen creo que un error muy frecuente es no saber dónde te conviene alojarte o más bien elegir el lugar equivocado para alojarte y bueno yo ya tengo un vídeo donde me enfoco en este tema pero básicamente les diría que depende mucho de las actividades que quieran hacer tanto Cancún como Playa del Carmen son dos destinos que normalmente no se visitan únicamente estos sino que la gente los toma como base para poderse mover y conocer otras áreas de Quintana Roo de esta manera si no buscas únicamente quedarte en la ciudad sino también hacer tours o excursiones de un día considera que en Cancún encontrarás el puerto que te llevará a Isla Mujeres o Isla Contoy mientras que si lo que buscas es visitar Cozumel, Tulum, el Parque Xcaret o Xeljá ahorrarás más de 90 minutos de camino en tours de un día si sales desde Playa del Carmen en pantalla estás viendo algunos de los tours más populares y su distancia desde este destino sigo con los errores y otro es no organizar los días y es que ya que tienes claro qué tours te gustaría tomar, qué excursiones de un día vas a realizar es importante que revises horarios ya que algunos pueden llegar a ser realmente agotadores porque empiezan muy temprano y terminan muy tarde además de que llevan un buen tiempo de carretera así que sin duda muchos de estos valen la pena pero mi consejo es que no pongas los más largos un día tras otro tras otro o tu viaje puede terminar siendo cansadísimo investiga muy bien las horas de salida y de regreso para poderlos combinar y por qué no intermedio tomarte algunos días de descanso que simplemente disfrutes del lugar donde te estás alojando tampoco olvides organizar tu llegada al destino y es que muy probablemente lo harás a través del Aeropuerto Internacional de Cancún que cuenta con cuatro terminales todas perfectamente conectadas a distintos puntos tanto de la ciudad de Cancún como de otros destinos populares como sería Playa del Carmen o Tulum pero lo muy importante es que consideres que al ser tan turístico los precios no van a ser precisamente económicos al moverte en el transporte pero comienzo por explicarte los principales por un lado vamos a encontrar servicios de taxis que sí son seguros, salen directamente desde el aeropuerto pero no son precisamente económicos así que simplemente considerarlo de hecho en pantalla pueden ver un aproximado de los costos por otro lado está la alternativa del autobús ADO que es uno de los más populares por tu comodidad pero también por tu costo y es que al ser un servicio compartido que ya tiene rutas específicas no vas a necesitar pagar tanto y vas a encontrar los autobuses desde las mismas terminales del aeropuerto y directamente te conectarán con algunos puntos claves como el centro de Cancún destinos como la 5th Avenida en Playa del Carmen o incluso Tulum así que muy fácil moverte desde el aeropuerto hasta lugares importantes de este destino finalmente otra alternativa popular y bastante cómoda serían los transfers privados que ya hay un conductor esperándote y te lleva directamente a tu destino de hecho yo esta es una de las alternativas que más utilizo para no tener que negociar el taxi directamente llegando sino ya tenerlo listo alguien que me espera e incluso cuando mis vuelos han sufrido retrasos han estado ahí esperándome así que bueno para quien quiera información de esta clase de servicio yo ya en mi sitio web munducos.com van a encontrar todas estas alternativas que les estoy dando y por supuesto también links para que puedan reservar directamente su transfer si es el tipo de transporte que quieren utilizar y bueno básicamente estas solo son algunas opciones pero que sepan que incluso quien quiera ahorrar muchísimo podría irse a buscar los autobuses públicos y de esta forma combinar para que sea lo más económico así que alternativas vamos a encontrar en la zona pero lo importante es estar muy claro con qué son las opciones que tenemos y por supuesto la que vamos a tomar antes de nuestra llegada pero eso sí sin importar qué tipo de transporte vas a utilizar mucho cuidado con el tema de los vendedores que vas a encontrar en tu salida en el aeropuerto porque veo que este es un error muy frecuente entre los viajeros y es que muchas de las personas que se van a acercar a ti es para venderte tours de un día pero también muchos lo que buscan es venderte tiempos compartidos membresías en hoteles y bueno te van a vender un super paquete donde te dicen que te van a ofrecer un día gratis en un hotel tan famoso como podría ser el Staret y con todo incluido y con eso animan a los viajeros a que destinen uno de sus días de su viaje a ir a tomar información pero en realidad van a perder muchísimo tiempo de su viaje porque bueno no es que nada más les vayan a dar 10 minutos de información y el resto del día puedan disfrutar de los hoteles todo incluido sino que en muchos casos se tratan de horas y horas de explicación donde presionan bastante a los viajeros para que compren esta clase de servicios así que sean muy cuidadosos y evítense caer en alguno de estos tipos de venta ahora sobre la mejor temporada para venir están considerados los meses de noviembre a marzo y es que básicamente no hablo únicamente de las temperaturas que son agradables durante todo el año sino más bien me estoy refiriendo a que esto es fuera de temporada de huracanes y también una época donde no se acostumbra que llegue el sargazo esa famosa macroalga que termina arruinando bastante las vistas de las playas en el Caribe mexicano así que si ustedes están en búsqueda de esas dos cosas pues ya saben en qué meses venir sin embargo si por sus vacaciones porque ya lo tenían planeado les toca venir en el resto de meses tampoco se preocupen porque hay alternativas yo he venido de hecho en varias ocasiones en los meses no recomendados y la verdad es que me ha ido bastante bien con el tema del clima y bueno en el tema del sargazo la buena noticia que les tengo es que pueden estar monitoreando para saber en dónde no lo van a encontrar y tener alternativas y es que por ejemplo en islas como sería Cozumel o Isla Mujeres justamente por tratarse de islas no todas las playas se ven afectadas sino únicamente una parte además de que también va a haber alternativas como cenotes como el parque Xelha Xcaret que no se suelen ver muy afectados por esta alga así que quien quiera más datos yo ya tengo una guía en mi sitio web munducos.com donde les explico dónde monitorear para que dependiendo de la fecha en la que vengan sepan a cuáles destinos es recomendado venir y cuáles no tanto y me encuentro junto a un cajero automático porque una de las grandes preguntas tiene que ver con el dinero si conviene más traer dólares estadounidenses o pesos mexicanos y bueno realmente en áreas turísticas como donde me encuentro que es la quinta avenida les van a aceptar tanto dólar como peso mexicano sin embargo sean cuidadosos ya que aquí cada establecimiento va a imponer la tasa de cambio que decida y en algunos casos no va a ser nada preferencial si se están moviendo únicamente con dólares estadounidenses en este viaje me ha tocado ver que algunos lo toman a 18 pesos y otros a 22 pesos con lo cual pueden ver que es una gran diferencia y que no en todos los lugares les va a convenir así que por eso sí recomendaría tener pesos mexicanos además de que consideren que para las pequeñas compras en mercaditos, puestos de la calle, propinas pues sí puede ser mucho más cómodo darlo en pesos mexicanos y para quien me pregunta ¿dónde se hace de pesos? bueno estaría la alternativa de las casas de cambio que van a encontrar desde los aeropuertos tanto si les toca hacer escala en Ciudad de México como ya una vez que llegan al aeropuerto de Cancún así que ahí sería una alternativa y si no les dio tiempo también en áreas turísticas como donde estoy van a encontrar muchísimas casas de cambio pero importantísimo no se vayan nunca a la primera siempre revisen varias porque también ahí el tipo de cambio va a estar variando mucho para que elijan el que sea más preferencial y por supuesto otra alternativa cuando sus bancos no les cobran por sacar dinero en el extranjero o no les compran mucha tasa también sería irse a los cajeros automáticos que van a encontrar por la ciudad ya saben que mientras su tarjeta diga Visa o Mastercard van a poder utilizarlos y de esta forma hacerse directamente de pesos mexicanos y ya esto sin importar si en su tarjeta tienen pesos colombianos o cualquier otra moneda ahí simplemente se trata de meter su tarjeta y ya sacar en la moneda local quien quiera un vídeo sobre dinero cómo funcionan los cajeros en el extranjero yo ya cuento con un vídeo específico así que pueden consultarlo en el canal sobre los hoteles encuentro un error muy frecuente sobre todo entre el turismo extranjero y es pensar que Cancún es sinónimo de todo incluido y no necesariamente si tú vienes a esta zona de México y no solamente a Cancún sino también aplicaría lo mismo con Playa del Carmen si vas a encontrar hoteles todo incluido y algunos bastante famosos donde puedes pasar tus vacaciones sin salir ni un solo momento pero realmente lo que muchos buscamos es quizás sí un par de días dedicarlo a eso pero también otros días explorar así que si son del segundo grupo también que sepan que van a encontrar hoteles muy cómodos bien ubicados incluso en zonas hoteleras pero no necesariamente todo incluido en los dos destinos así que importante que sepan que tienen las dos alternativas de hecho donde les estoy grabando este video es justamente en Playa del Carmen a solamente una calle de la Quinta Avenida a unos 5 minutos caminando de la playa y este es un hotel no todo incluido pero que sí cuenta con todas las comodidades como alberca, gimnasio buenas vistas como pueden ver a mis espaldas y bueno, ideal para poder tomar excursiones de un día porque al no ser todo incluido pues no estoy desperdiciando al momento que me estoy yendo del lugar así que para quienes quieran recomendaciones de hoteles como este y también, por qué no, hoteles todo incluido para quien busca la otra alternativa en mi sitio web munducos.com diagonal donde hospedarse van a encontrar alternativas tanto en Playa del Carmen como en Cancún de hoteles que a mí me han gustado y que tienen muy buenas calificaciones para que puedan reservarlos pero lo importante que sepan que no a fuerza se tiene que ir a un todo incluido y sobre todo no lo hagan cuando su idea del viaje es estar saliendo a tomar excursiones porque algunas saldrán muy temprano regresarán muy tarde y no les permitirán disfrutar para nada de su hotel en cuanto al transporte del aeropuerto a la ciudad ya hablamos pero luego, ¿cómo me muevo en el destino? bueno, un error muy frecuente cuando somos viajeros primeritos en el área es irnos por los taxis porque bueno, parecen la alternativa más cómoda y sobre todo en áreas que no encontramos tanta alternativa de transporte público pero tienen que saber que son bastante costosos en estos dos destinos por lo menos e incluso podríamos ir sumando también Tulum donde también es bastante caro moverte en taxis así que aquí van mis consejos el primero si vas a utilizar esta clase de transporte siempre verifica el costo antes de subirte muchos hoteles ya tienen las tablas de precios fijos y bueno, así no hay pierde para que no te lleves una sorpresa porque quizá tu trayecto era súper corto y pensaste que te saldrían unos cuantos pesos y la sorpresa es que no que terminas pagando más de 15 dólares por un pequeño trayecto también importante es verificar si te están cobrando en pesos o dólares mexicanos ya que a veces te dicen el precio uno asume que es peso mexicano al estar en México y resulta al final que se trataba de dólar estadounidense así que muy claro ahora, esto si te quieres mover en taxi pero si eres de los que busca ahorrar al máximo también tienes que saber que existe una red de transporte público que te puede mover por los principales destinos e incluso de ciudad a ciudad de esta manera si yo quiero ir desde Playa del Carmen hacia Cancún sí existe la opción de tomar algún taxi pero también podría simplemente irme a buscar los colectivos que me conectarán entre un destino y otro y esto mismo va a aplicar si me quiero mover hacia Tulum, Acumal o alguna otra ciudad por supuesto que me tocará caminar más pero definitivamente vas a ahorrar muchísimo utilizando esta clase de transporte y ya para movernos dentro de la ciudad también están los autobuses públicos cuyos proyectos te van a costar menos de un dólar estadounidense así que va a ser muy fácil mover tanto por la zona hotelera de Cancún como por los alrededores de la 5th Avenida en Playa del Carmen o incluso si estamos en Tulum también movernos del centro hacia la zona de playa vamos a encontrar opciones simplemente se trata de ser paciente en muchos casos porque algunos no tienen tanta frecuencia y también un consejo para mí infórmate con los locales en cuanto a taxis por aplicación Uber no funciona actualmente en la zona sin embargo aplicaciones como Didi funcionan a través de los mismos taxis y bueno la idea de esta guía de consejos de recuento de errores es básicamente para que no les ocurra y su viaje salga de lo mejor y es que si al final al ser una zona tan turística nos podemos enfrentar a estos errores frecuentes a cosas que igual desconocemos así que seamos nacionales o internacionales definitivamente va a ayudar que tengan en cuenta estos datos para que su viaje salga de lo mejor ya saben que guías completas sobre Cancún Playa del Carmen cuánto cuesta dónde hospedarse todo eso ya lo encuentran disponible tanto en mi canal como en mi sitio web munducos.com así que ahí pueden tener toda la información complementaria así como incluso el link se reserva pero cualquier duda extra no olviden dejarla en la sección de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!